Marta Domínguez pierde la condición de deportista de alto nivel. El Consejo Superior de Deportes ha retirado este reconocimiento, que conlleva una serie de ventajas debido a su condena por dopaje. El pasado mes de noviembre, el Tribunal Arbitral de Deporte condenó a Domínguez por dopaje y la sancionó con tres años de suspensión y la pérdida de títulos. Así, según esta multa, se ordenó anular todos sus resultados desde el 5 de agosto de 2009 hasta el 8 de julio de 2013. La atleta ha perdido tanto el oro mundial de 3.000 metros obstáculos que logró el 17 de agosto de 2009 como la plata en la misma prueba de los europeos de Barcelona, conquistada el 20 de julio de 2010. Así, la presidencia del Consejo Superior de Deportes le ha retirado la condición de deportista de alto nivel en una resolución fechada el pasado 28 de enero. La atleta había sido senadora del Partido Popular y figuraba en las listas para las generales de 2015, pero renunció poco antes de conocerse la sentencia. Según señala la resolución publicada en el BOE, la decisión de retirarle la condición de deportista de alto nivel puede recurrirse en un plazo de dos meses a partir de este martes. Al parecer, en mayo de 2013, la Federación Española abrió expediente a la palentina por valores anómalos y su pasaporte biológico que apuntaba a dopaje. La diferencia de niveles pudo comprobarse tres años después, cuando regresó a la competición después de dar a luz.